A todos ustedes, queridos compatriotas, hoy día es importante porque le estamos dando forma, un marco normativo y un camino a las buenas prácticas, a la generación de valores de solidaridad, sobre todo de unidad. ¿Cuántas veces nos han golpeado, por ejemplo, los desastres naturales y necesitamos los voluntarios naturales que ayudan? Pero no solamente se requiere en la época de desastres naturales, el Perú con todas sus necesidades requiere voluntarios. Y también la ciudadanía necesita dar de sus conocimientos, dar de su experiencia y dar también de su juventud para poder engrandecer más la nación. ¿Cuántos maestros jubilados, cuántos médicos jubilados, cuántos ingenieros jubilados podrían, por no decir otras actividades, sumarse al Cuerpo General de Voluntarios para poder engrandecer el país, llevar sus conocimientos al interior de la patria, donde se necesita un buen diseño o un buen asesoramiento o resolver problemas en las regiones del país? Reconocer también, como lo ha dicho Marcela, a las organizaciones de mujeres, organizaciones populares que de manera voluntaria van ayudándonos a salir de nuestros problemas, sobre todo en las zonas más pobres del país. Reconocer a las diferentes organizaciones que ya desde hace años van funcionando como voluntarios. Nuestras damas que están en los hospitales de neoplásicas atendiendo a los enfermos del cáncer y que lo hacen de manera voluntaria. A nuestra Cruz Roja, a nuestros bomberos, a nuestro personal de la Fuerza Armada voluntaria. Es decir, ya hay organizaciones públicas como también privadas que trabajan las buenas prácticas, llevar el sistema del voluntariado donde se necesita. Y hoy día el Estado recoge todas estas prácticas y quisiéramos que en el Perú, así como hay 30 millones de habitantes, hayan 30 millones de voluntarios. Ese sería el gran camino en el cual todos podamos dar un granito de arena en lo que es la solidaridad, en lo que es ayudar al que nos necesita. Y ayudarlo más allá de una obligación es una vocación. Eso es lo que estamos abriendo. El camino para que cada peruano y cada peruana pueda desarrollar también sus buenas prácticas, sus valores, en darle algo al que necesita, en apoyar con sus conocimientos. Para ser voluntario no hay ninguna restricción. No importa la edad. No importa la actividad profesional, la actividad económica a la cual uno se dirige. Es el tiempo que uno le puede dar a los demás. Es el tiempo que uno le puede dar a la comunidad como voluntario. Y eso es lo que hoy día queremos recoger. Saludar a las organizaciones populares, particularmente de mujeres que nos han enseñado el camino de lo que es la solidaridad, lo que es el trabajo mancomunado en bien del desarrollo social. Saludar a todas las organizaciones públicas y privadas que nos han enseñado este camino de ser voluntarios. Y ahora abrir este cuerpo, este padrón de voluntarios a otras organizaciones del país como también a las personas naturales, a los jóvenes, a los adultos mayores, a las personas de buena voluntad que quieran aportar algo de su experiencia, algo de su esfuerzo, algo de su trabajo, en bien de la comunidad. Eso es algo que me enorgullece como peruano y como Presidente de la República, ver que está tomando forma este cuerpo general de voluntarios y este valor de la solidaridad que va unida con la vocación y nos permite mirar el Perú con optimismo. Muchas gracias a todos ustedes.